Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Llegamos al jueves hoy, amigos. Vamos a tener un programa especial. Vamos a compartir un conversatorio que hicimos en la ciudad de Piriápolis, en la Casa de la Cultura. Desde ya, obviamente, tengo que dar agradecimiento a las autoridades de la Casa de la Cultura. Hicimos un conversatorio sobre imagen y escritura. Con Andrés Echavarría. Andrés Echavarría es un poeta, ensayista, y tiene talleres, dirige, coordina talleres en Maldonado. Y con un pintor que vive ahí en Playa Verde, en Piriápolis, cerca de Piriápolis, que es el pintor Yamandú Cuevas. Con ellos dos estuvimos conversando a partir del libro de quien les habla, La Vida Amorosa de Telunius Monk, que es un libro de microficción y que está basado, muchos de esos textos están basados en imágenes. Para arrancar el encuentro, bueno, estuvo, eso no lo vamos a poder oír, pero quiero dar las gracias también al violinista Ignacio Han y al guitarrista Germán Turra, porque ellos abrieron con un par de piezas y un encuentro que estuvo muy lindo realmente en la Casa de la Cultura de Piriápolis y que los invito ya mismo a escucharlo. Amigos, gracias por estar aquí en la Casa de la Cultura de Piriápolis en este conversatorio sobre imagen y palabra. La idea es conversar un poco sobre, a partir de este libro, que se llama La Vida Amorosa de Telunius Monk. Primero que nada, quiero dar gracias a la Casa de la Cultura de Piriápolis, que para mí era una de las grandes ganas de venir desde hace mucho tiempo. Y nada, me parecía que venir aquí a solamente presentar un libro, me parecía que no era, me parecía que era ojo. Entonces, le plantee a Andrés Echavarría, ustedes ya lo conocen, es poeta, es ensayista, vinculado a la Academia Uruguaya de las Letras, y a Yamandú Cuevas, que es artista visual, que es pintor, o sea, que uno viene de las letras, otro viene de la imagen, de la pintura, para conversar un poco, a partir de este libro que tiene 23 micro relatos, que se llama La Vida Amorosa de Telunius Monk, y otras historias mínimas, conversar un poco sobre los misterios que hay entre lo que es la imagen y lo que es la palabra. Se dice que una imagen vale más que mil palabras, y bueno, hay gente que dice que no está de acuerdo con eso. Entonces, vamos a hablar y si les parece, arrancamos con Andrés. Bueno, buenas noches, gracias por venir, nos conocemos casi todos, más o menos, los que estamos acá presentes. Cuando Pablo, creo que subió este un poco la idea a partir de una conversación que tuvimos por teléfono con Pablo, varias vertientes, de alguna manera, para llegar al concepto de la palabra y la literatura, a partir de este libro. Uno podría ser que la mayoría de estos cuentos, que son cuentos breves, parten de una imagen de un cuadro. Hubo uno en particular de un pintor, de un fotógrafo mexicano, que nos dio en algún momento a través del MAPI una imagen para empezar a escribir una historia a partir de cada una de estas imágenes, y Pablo hizo su relato, uno de los que compone. Pero a mí me interesaba algo más profundo, que yo le dije en esa conversación a Pablo por teléfono, que yo notaba que los relatos de Pablo estaban todos, todos mantenían el protagonismo, la intensidad de objetos que estaban presentes. Yo recordé que en el 96 pude hacerle una entrevista a Olimpia Torres, la hija de Joaquín Torres García, y Olimpia Torres me dijo que el trabajo más importante de su padre, lo más importante, y que no estaba seguro si le habían entendido ese trabajo, era una exposición que se llamó La recuperación del objeto. Y a mí me interesó mucho el tema de por qué Joaquín Torres García, un pintor, un artista plástico, había considerado que esa prácticamente que fue su última exposición, La recuperación del objeto, había sido la más importante, la que condensaba de alguna manera toda su obra, su enorme obra, estamos hablando de uno de los artistas plásticos más importantes que ha dado el siglo XX. y Torres García tenía el siguiente problema, la abstracción en la pintura lleva a que el objeto, o la intensidad del objeto, de alguna manera la interpretación afectiva que nosotros tenemos del objeto, se vaya perdiendo. Es decir, que nosotros en una naturaleza muerta, en un retrato, empezamos a ver los colores, las formas, y eso empieza a tener una valoración por encima del objeto, de la afectividad del objeto. Si nosotros vemos una silla pintada, esa silla pasa a ser una interpretación del artista en formas y colores. Entonces Torres se le ocurrió cómo recuperar el valor afectivo, emocional del objeto, e hizo algo que parece muy obvio al principio, que es retratar a Bach, retratar a Mozart, a distintas personalidades que tenían tanta intensidad emocional y afectiva entre nosotros, que ese valor afectivo, emocional de los retratados, a nosotros nos recuperaba el valor del objeto, de la imagen, de la validez, con una intensidad que podía, según Torres, sobreponerse a la intención puramente pictórica. Y a mí me parece muy interesante ese tema, porque los objetos son mucho más que formas y colores. Quiero decir, si nosotros tenemos en nuestra casa un jarrón que perteneció a una abuela que hicimos mucho y que falleció hace tiempo, ese jarrón deja de ser un objeto exclusivamente vinculado a su plástica, a su forma, a su color, para empezar a tener un valor afectivo, emocional, para cada uno de nosotros. Recuerdo el poema maravilloso de Borges, un poema maravilloso de Borges, donde él dice que, menciona el drama de los objetos, que no son cotidianos para nosotros, y casi la crueldad de los objetos, porque los objetos nos van a sobrevivir. Él dice, este llavero, todos esos objetos que de alguna manera a nosotros nos son cercanos, también contienen esa tiranía de una supervivencia que nosotros no la vamos a tener. Pero, en ese objeto va a haber una supervivencia de nuestra afectividad, de nuestra emoción. Quiero decir que, cuando nosotros recogemos en nuestra casa, obtenemos un objeto que marca un valor afectivo, emocional, ese objeto, de alguna manera, pertenece a algo que va más allá de la intención puramente formal, plástica. Y, a mí, el libro, La vida amorosa, de Telonius Monk, de Pablo Silva Blasava, creo que hace un camino que a mí me transfiere, me da una forma y una intensidad donde el objeto pasa a tener esa intensidad afectiva, emocional. El cuento que le da para mí un tono y que le da una especie de afinación al resto del libro es, justamente, el cuento principal, son todos cuentos cortos, donde el drama surge de que el protagonista ha sido abandonado por su pareja. Todos sabemos, digo, que hemos sufrido alguna clase de abandono que no tiene por qué ser de una pareja, lamentablemente a veces puede ser la de un ser querido, la de alguien que está de viaje, la de alguien que tiene que vivir un exilio en otro lugar. Lo que significa la permanencia de ese objeto que queda interpretando la presencia y la afectividad de esa persona que ya no está. Esa persona, y en ese cuento, habla de una puerta que queda temblando. Toda la simbología de ese objeto puerta, algo que se cierra, algo que de alguna manera concluye algo, algo que uno espera que vuelva a abrirse, pero de pronto no vuelve a abrirse. una cortina azul, lo que significa la cortina azul, el objeto cortina azul, del poder cerrarse, de alguna manera, del crearnos una especie de obstáculo. Dice una maleta, una maleta que significa el fin de algo. O sea, esa persona que armó la maleta, que va a irse, que va a abandonar al protagonista, de alguna manera está simbolizada en esa maleta. El sofá, donde el protagonista se sienta y es más que sentarse, digamos, es la derrota de caer en un sofá. Los almohadones de cuero arrugados, arrugados, ese hombre cae en un sofá entre los almohadones de cuero arrugado. Los muebles se disuelven, dice el cuento. O sea, los muebles, el objeto, empiezan a disolverse. El televisor negro, un televisor apagado, la simbología de lo que significa un televisor apagado. Un antiguo perchero, el vacío de un antiguo perchero. Acá no está mencionando la ropa que está colgada en el perchero, sino el perchero. Los cuadros con la reproducción de Renoir. Es una reproducción, no es un cuadro auténtico, es una reproducción. Las flores secas, el tiempo, simbolizado en las flores que se van secando y que de alguna manera, no hay recuperación, no hay forma de que esas flores hagan una especie de vuelta atrás de trabajo en el tiempo para volver a ser unas flores esplendorosas, ya están secas. El ventanal, finalmente, y aquí voy a concluir porque si no le voy a hacer todo el cuento. El ventanal y lo que se ve a través de la ventana. O sea, quiero decir, la interferencia de la ventana, eso ha sido una simbología muy usada y de alguna manera muy eficaz y que a mí me lleva un Laforgue, me lleva Baudelaire, me lleva un montón de poetas que se paran frente a una ventana y ven con la angustia lo que hay detrás y la soledad y el silencio que queda en la habitación. Si hay algo que me han escuchado hasta el cansancio y algunos de los presentes que asisten a mis talleres saben que a mí no me gustan los adjetivos, no me gusta aquello de hermoso, lindo, feo, malo, bueno, sino la interpretación que dan los objetos. y los objetos de alguna manera en nosotros tienen una emoción, tienen una afectividad y esos objetos tienen un impacto que a nosotros comienzan a hacernos vivir realmente lo que queremos decir, realmente lo que sentimos profundamente. El objeto entonces ya deja de ser como pretendió Torres García, por eso de aquí cierro un poco lo que comencé a decir, deja de ser esa pared que está pintada de blanco, deja de ser esta silla y empieza a ser el vacío de alguien que ya no está sentado ahí o la posibilidad de que alguien entre por esa puerta y se siente ahí, la maleta deja de ser un objeto que pudimos haberlo comprado en determinado comercio o no y empieza a tener la presencia enorme de lo simbólico, lo emocional y lo afectivo que puede ser. A mí me parecía interesante y por eso lo planteo desde este lado estar con un artista plástico como llamando Cuevas y estar con un escritor Pablo Silva Ablazaba aparte de ser amigo y de alguna manera de compartir con ellos dos visiones de alguna manera sobre esto que significa el crear y el transferir la afectividad y la emoción. Yo creo que la literatura como las artes plásticas como la música no dejan de ser una interpretación de lo afectivo de lo emocional con todo el desafío de lo que significa eso. O sea un cuento no es una crónica no es el contar qué pasó tal y tal cosa hay una carga afectiva emocional detrás que es lo que a nosotros nos interpreta algo mucho más profundo algo que llega más lejos de la simple anécdota significa encontrar un espejo en el cual lograr que nos estén interpretando algo tan profundo y tan 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 removedor como puede ser una ausencia en el cuento inicial de la vida amorosa de Telonius Monk lo último y ya empezamos con el conservatorio con el conversatorio creo que fue muy efectivo la de alguna manera el y ahí está el lapsus que acabo de decir porque conservatorio tiene que ver con música y el hecho de que se eligiera a un yacero famoso de Telonius Monk que de alguna manera él mismo conlleva en su propia biografía todo el drama de la soledad de los problemas psiquiátricos del abandono de la música de lo poco a veces interpretado que puede ser el artista en su afectividad y en esa soledad desde la que uno tiene que rearmar todo o sea la soledad en la que queda el artista en este caso y desde donde tiene que empezar a rearmar a través de la música o a través de un poema o a través de un cuento o a través de un cuadro ese lograr que se interprete lo afectivo yo le paso entonces a Pablo para que yo quería comentar primero que nada gracias gracias por todas estas palabras y por toda esta interpretación pero quiero aclarar algo porque seguramente muchos se estarán preguntando por qué se llama La vida amorosa de Teloños Monk ese cuento en particular que leyó y que interpretó y que me sorprendió mucho Andrés realmente me sorprendió con la recuperación del objeto por un lado me sorprendiste y sí es cierto lo de la recuperación del objeto claramente dentro de un relato pero por otro el título que dice habla de Teloños Monk que es este músico de jazz del cual yo no sabía casi nada precisamente está en el título pero el tipo no aparece nunca es un nombre de una persona de un gran artista que yo no conocía pero lo que más me llamó la atención fue el nombre y pensé si se podía escribir un cuento o una biografía a partir de un nombre sin saber nada de la persona cada biografía se puede inventar toda biografía tiene un poco de ficción qué pasa si alguien inventaba al 100% eso fue lo que me planteé y al final terminó un cuento muy cortito porque se fue alargando y después se cortó y eso te iba a preguntar Andrés porque por un lado voy a decir que es la recuperación del objeto está muy bien porque aparece como dijiste vos pero en el propio título hay una persona y un sujeto del que no sabemos nada y del que no sabemos nada y que le da nombre a todos ¿no? Perfecto Bueno pero a mí me parece también que así como Torres García elige a Mozart elige a Bach vos elegiste a un músico de jazz digo y primero que el jazz tiene la maravillosa condición de la improvisación incluso el propio quizás aunque no haya tenemos un amigo en común que es Pablo Cunio que dice que la escritura y más uno cuando ha practicado más bien la poesía que la narrativa y yo creo que en esto Pablo tiene una gran carga de poeta en su narrativa yo más de una vez lo hemos conversado con Pablo en que uno puede dividir la literatura actual uruguaya en dos posibilidades de literatura ¿no? una literatura que va a dar pronto más allá del valor puramente anecdótico y logra darle esa carga de afectividad y de emoción que está muy ligado a la poesía acá está Carla hija de Mario Lebrero y yo creo que Mario Lebrero fue uno de los grandes escritores escritores de ese ejercicio de literatura que tiene que ver con una carga poética enorme o sea hay una literatura narrativa que está cargada de mucha poesía y el hecho de que vos hayas elegido a Telonius Monk un yacero de alguna manera como Torres García elige a Mozart como Torres García elige a un Bach como elige a un Velázquez para retratar como elige a todas esas personas vos elegís también a un personaje que ya trae una carga es un yacero es una persona que interpreta desde la música pero no es un cantautor no es alguien que hace letras y música sino que ya de por sí interpreta él en su propio nombre una posibilidad una interpretación y creo también que vos te permitís de esa carga de poesía que tiene tu literatura que aparezca mágicamente ese personaje sin demasiada argumentación sin demasiada explicación Sí, sí está bien no hay mucha argumentación entre otras cosas porque reitero que yo no conocía mucho a Telonius Monk pero me llamaba mucho la atención por algo me llamaba la atención ese nombre tan raro Telonius Monk Telonius en realidad es en inglés y yo lo castellanice y Monk que es monje es algo por un lado suave Telonius y por otro Monk muy fuerte mi primera novela se llama La vida inútil de Violeto Parsons y también todo el mundo se me derrotaba por ese nombre y bueno es la magia que tiene los nombres propios de la persona que te hacen imaginar mucho más Cortázar decía que una amabilidad del autor del narrador es presentar personajes que en su nombre propio ya tienen el carácter entonces así le ahorrás al lector explicarle el carácter el temperamento con el nombre ya el lector comprende de que estamos hablando ya se imagina más o menos un cierto perfil y obviamente los nombres fuertes como en este caso Telonius Monk te tiran muchas ideas en fin después vamos a leer como son micro cuentos aparte me sorprende que Andrés Echavarría hable solamente de un cuento que tiene una página una página así que es brillante porque después lo voy a leer lo bueno de la micro ficción de los cuentos cortos es que se puede leer y se pueden compartir amigos continuamos escuchando el conversatorio en la ciudad de Piriápolis sobre escritura e imagen vamos a ver que desde mi perspectiva por lo menos si bien es un libro que para mi está gobernado absolutamente por la imagen interviene a lo largo de todo el libro mucho de mucho de música mucho de sonido y de algunas formas particulares de la imagen como el collage por ejemplo bueno perdón pero también hay que decir un detalle que cuando hablamos de imagen obviamente uno habla de imagen visual pero también hay imágenes acústicas hay imágenes olfativas hay imágenes que son sensoriales no solamente del sentido de la vida siempre agradezco de la literatura que me permite iniciar un viaje visual como artista visual y plástico que soy siempre estoy agradeciendo y estos cuentos de Pablo ni bien terminé de leer el libro le dije Pablo quiero más literalmente quiero más de esto ¿no? este a propósito del cuento y perdón que recharemos siempre sobre el mismo cuento hay un tono impresionante y no puedo evitar jugar un juego que es ¿cómo ilustraría este cuento? ¿cómo ilustraría este libro? pero ¿cómo ilustraría este cuento? y en la vida amorosa de The Lonnie Monk me quedo con la imagen de lo líquido me quedo con la imagen del llanto todo en un momento como si fuera con un embudo empieza a pasar por ese líquido por ese llanto que viene a generar una imagen totalmente distorsionada totalmente distorsionada si bien muchas veces me he imaginado algunos cuentos como el collage este tendría que ser una pintura porque difícilmente podría lograr representarlo con un collage pero por cierto que cuando hablamos de el contorno los bordes cortomeado se me figura realmente una pintura de aquel estilo de los futuristas todo este chorreo encima y hay otra cosa yo me había anotado acá quería hacer en referencia a los sonidos esta frase que te comenté en una en una carta y que le quisiera compartir ahora en un momento escribís una risa ajada que sonaba como cáscaras de maní pisadas lentamente por una otra de ojo es tremenda la imagen es tremendo lo que pasa cuando leo eso porque estoy leyendo a una velocidad capaz superior de lo que puedo imaginar yo tengo que para ilustrarme el tono el tenor de esa risa tengo que armarme toda esa secuencia y es una secuencia tremendamente vertiginosa tengo que contextualizar todo eso para recién ir a a ese tipo entonces realmente me encanta realmente me pareció fascinante eso hay mucho de música hay mucho de imagen y no sé hasta dónde vos sos consciente o manejaste lo mucho de collage que tienen muchos cuentos bueno eso está bien porque yo le di tenía muchas dudas con estos cuentos breves tenía muchas dudas porque para mí no tenían digamos cuando uno hace algo que es un poco diferente a lo que venía haciendo se da cuenta que tenemos yo me di cuenta después digamos que todos tenemos vieron como las hormas de los zapatos o las hormas para hacer quesos ¿no? bueno todos tenemos hormas de lo que es un cuento una horma de lo que podría ser un poema ¿aplico? que si por fuera de eso parece que no es un cuento ¿aplico? si se rompe si no se cumple ese modelo si no se cumple ese esquema tenemos algunos esquemas o por lo menos yo tengo esquemas más bien dicho y en el caso de estos microficciones o cuentos muy breves yo lo que veía era que no cumplían digamos el modelo que yo tenía en la cabeza de lo que debe ser cuentos yo escribo muchos cuentos desde hace mucho tiempo y esto para mí no son cuentos y se lo di se lo mandé a Circe Maya Circe Maya que es espectacular aparte de ser una gran poeta una de las mejores poetas uruguayas es una persona adorable y ella lo leyó lo leyó me dijo que le gustó en fin me hizo una serie de comentarios elogiosos pero me dijo para mí no son cuentos son anticuentos porque es como si en un cuento vos no contaras ni el inicio ni el final sino solamente una parte y entonces el lector no sabe de dónde viene y se tiene que imaginar hacia dónde va me explico eso como una instantánea pero si quieren leo un poco algo que me quedó pendiente nada más y quería preguntarle a los dos hoy Llamandú Cuevas mencionaba a los futuristas y yo algo que le mencioné también a Pablo en su momento es a los expresionistas porque a mí Edward Munch se me asoma de forma muy fuerte digamos ustedes recuerdan a Edward Munch el grito lo más famoso pero toda la pintura de Edward Munch parte de una persona enferma una persona que está sola celosa los celos por ejemplo de Edward Munch es un momento de una intensidad enorme donde el objeto está presente a través de una cama de una ventana pero de una intensidad que casi fotográfica o la metafísica de una foto para sacar esa expresión más fuerte no sé si están de acuerdo que el expresionismo tiene que ver con esto hay un detalle que me interesa a mí un poco no es fácil hablar de lo que uno hace pero como lector a mí lo que me interesa es leer más allá de los argumentos más allá de que me enganche lo que me interesa es que lo que yo lea sea intenso alguien me dijo una vez un escritor argentino que estuvimos hablando de Córdoba allá me dijo yo le digo a mí lo que me interesa es la intensidad y si viene bien estructurado digamos obviamente la novela el cuento mejor es un bonus track es mejor para mí y él me dijo ah en mi caso a mí me interesa la estructura que esté bien estructurado y si es intenso un bonus una lotería para mí y yo le dije va que increíble pero son dos formas de leer son dos formas de leer simplemente en este caso yo lo que privilegié es que es la intensidad entonces por eso yo decía que pueden ser como cuentos incompletos o anticuentos o que le falte algo o le sobre porque son muy breves y reitero no se sabe de dónde vienen yo quisiera leer algo porque me cuesta mucho y voy a leer algo que es muy cortito para que vean simplemente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos en fin por ejemplo este que es es cortito se llama Empujón Brutal y que a Sil se le gustó mucho y que era uno de los que yo quería sacar y este es increíble de los que estaba más inseguro porque me parecía que era un cliché en fin una serie de cosas pero lo leo se llama Empujón Brutal Fue tan pesado como rápido un manotazo blanco un golpe terrible de oso polar o de hombre de las nieves se descargó con violencia el refilón brilloso hendió el aire frío de las lomas onduladas y blancas no pude verle la cara solo sentí la fuerza animal pero humanizada es decir peluda e instintiva de músculos fuertes y bestiales terminados en uñas gruesas que cayeron con una fuerza increíble en medio de lo inmensamente helado seguro pensé que fue un acto de defensa se sintió aporralado y no dudó en atacar pero fue tan rápido y tan sísmico y con una furia tan incomprensible y tan cruel que supe antes de entrar en lo negro que aquel golpe había sido cantado con otras palabras un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado tal cual o sea bárbara ahí está interpretado de alguna manera lo expresivo de momento por eso yo me refería a Edvard Munch o sea el instante en el cual un detalle cotidiano empieza a ser una empieza a tener la trascendencia del pánico la trascendencia de algo que va más allá nosotros yo creo que de ahí parte todo el arte y toda la literatura que de alguna manera nosotros tenemos una especie de sensación doméstica de lo cotidiano y el arte extrae aquello que nosotros sabemos que está presente que es el impacto más grande en el sentido de lo que significa como mencionamos al principio el cuento de Lónio Munch la persona que queda sola después de una ausencia o sea ese pánico esa sensación esa cuestión a interpretar y el arte el arte es el único que puede hacerlo pero bueno exactamente una pregunta Pablo contaste más de una vez a mí una vez por lo menos de todo el proceso de achicar y achicar y achicar una idea original un cuento original creo que particularmente en el que hablábamos anteriormente anteriormente ah si verdad si si me puse en el ejercicio de o se me ocurrió literalmente en un momento pensar si la última parte del cuento no podría haber sido un cuento breve de aquellos de este cuento que Pablo es un importante promotor del cuento breve lo conocerán interesantísima experiencia y la última la última parte es mío si no si no lo leo yo porque es solo la última parte no dentro todo y después la última parte Llamandú Cuevas lo que hablaba era de un concurso que organizamos durante siete años que era de minicuentos por SMS con Antel organizamos llamada Te cuento toqué y recibía miles de SMS de uruguayos que escribían cuentos minicuentos de 160 caracteres en ese entonces se recibieron miles y a mí en parte obviamente ya me interesaba desde antes lo hiper breve la microficción digamos eso lo que acabo de leer esa cuestión digamos de relámpago se habla de ficción súbita se le llama en Estados Unidos en fin hay muchos nombres algunos hablan de de ficción colibrí también por el picaflor este bien lo voy a leer leo todo el cuento es lo bueno de la microficción que se puede leer así es como la poesía casi en realidad está vinculada más a es narrativa pero está pegando con la poesía porque precisamente el hecho de que como vieron lo que yo leí al principio no se sabe de donde viene y uno imagina hacia donde va pero digamos incluso no es ni yo mismo sé exactamente de que estamos hablando y este en general fueron escritos en el marco de un taller literario que yo doy y en general se basaron en yo muestro una imagen durante unos 10 segundos a cada uno y se largamos a partir de esa imagen y en general fueron escritos todos así y son cortos no en el caso de la vida morosa tenis monk que esto fue escrito hace muchísimos años era más largo fue lo último que le mostré al papá de Carla Barlota lo último que le mostré al hebrero y lo fui alargando en fin y en su momento tenía 60 páginas y terminó con una página y media terminó así la vida amorosa de Telonius Monk dice así empecé a escribir la vida amorosa de Telonius Monk el mismo día que mi mujer me abandonó en realidad no había acabado de decir la frase querida he decidido escribir la vida de Telonius Monk cuando el portazo dejó temblando el aire de la entrada y la cortina azul del ventanal aunque en ese momento no lo supe la imagen de la maneta beige desapareciendo tras la puerta significaba el fin de nuestro matrimonio fue necesario que transcurriera un largo rato antes de que pensara seriamente en la posibilidad de que ella no regresara nunca de verdad una angustia amarga y cenicienta comenzó a crecerme adentro caí derrumbado sobre el sofá y la tristeza se me fue empezando desde los talones a la frente hasta atenazarme todo el cuerpo sentado en una postura rara como encallado entre los almohadones de cuero corrugado sentí como se agigantaba dentro de mí la espantosa idea de que ella se había ido para siempre el silencio de la casa se llenó de impurezas respiré con dificultad y con la vista fija al frente apoyé la barbilla sobre los pulgares poco a poco todos los muebles de la sala comenzaron a disolverse el ancho televisión el televisor negro el antiguo perchero los cuadritos con las reproducciones de Renoir las flores secas del jarrón y la cortina azul del ventanal y luego el propio ventanal incluido todo lo que se veía a través de él la calle con sus canteros verdes y sus arbolitos escuálidos rodeados por palitos blancos unidos por un hilo bajo un cielo celeste sin nubes por donde se declinaste por donde declinaba la tarde que lenta hacía huir la luz rumbo al poniente de aquel barrio perfecto donde habíamos hallado con Felicia la casa perfecta que ella había decorado en perfecta medida lentamente todo se llenó de contornos oblicuos hasta que se borró lloraba en silencio un rato después supe por qué algo se había roto y no sabía qué hacer con los pedazos gente en este último bloque vamos a terminar de oír el conversatorio sobre escritura de imagen sobre o a partir de la vida amorosa de Telunius Monk voy a leer este cuento que se llama Campo Abierto a ver si ustedes piensan qué piensan de él dice así en el pasto mojado de la madrugada la madre arrastra a los niños que a cada lado y sin entender nada se resisten a caminar tan rápido cada tanto la madre la frente empapada la mandíbula dura el pelo pegado a las sienes y los brazos tensos y fuertes repite caminen carajo caminen la niña aguanta todo lo que pueda hasta que empieza a llorar débilmente no es que le apriete demasiado la mano no se trata de un dolor interior provocado por un solo pensamiento mamá está loca ese desasosiego la invade como una ráfaga y le acorrala el cuerpo a cada tirón y todas las veces confirma lo mismo está loca agobiado por la responsabilidad de ser dos años mayor el hermano trata de entender ¿quiénes son? mamá pregunta y gira la cabeza sin ver a nadie por toda respuesta la madre pisa más fuerte un de los zapatos en la gramilla mojada y bajo el arco anaranjado del cielo da un tirón más fuerte a las manitos que aprietan mientras vuelve a decir entre dientes caminen carajo caminen por el amor de Dios este cuento lo quise leer porque me han dado una serie de interpretaciones cada uno muy distintas y me llama mucho la atención ¿Lácia Duarte te hizo alguna evolución? no bueno estaba basado en un cuadro de Lácia Duarte fui a una exposición de Lácia Duarte y precisamente es un cuadro donde es una madre una mujer con dos niños digamos atravesando y eso está en un cielo en el campo que está digamos está amaneciendo y a mí me pareció como que esa mujer estaba como loca en fin estaba huyendo de algo y ese cuadro después fue incluido en el catálogo en el proyecto incluso digamos o sea al que hizo la exposición le pareció que era muy importante o muy interesante para poner y lo que me pareció cuando lo he leído es que alguien algunas personas me dijeron que les parecía un cuento de terror que estaban huyendo de algo de terror otro escritor Alberto Gato en este caso de efecto mariposa me lo dijo que para él era obvio que era en tiempos dictatoriales que podía haber con el tema de la noche dictatorial y para otros me dijeron que puede ser con el abuso el tema del abuso sexual el abuso que se está abusando de un abuso muy importante y otros me decían que no lo que pasa aquí también está la condición de lo que hablábamos hoy que yo creo que es la característica de tu literatura en el caso yo he leído todo lo que has escrito a veces de forma privilegiada porque no lo has enviado de forma particular que lo breve es más polisémico o sea porque lo breve de alguna manera no explica si yo te hago un cuento donde digo nada más que una persona mira por la ventana y punto ahora si yo explico esa persona está mirando por la ventana porque está inquieto porque está por llegar al cartero y quiere recibir la carta o sea lo breve de alguna manera dispara múltiples interpretaciones más polisémico y de alguna manera ahí va a la poesía ahí también es lo que yo decía hoy que tu literatura está muy impregnada de poesía a mi entender porque en ese carácter de brevedad también tenés que condensar en esa posibilidad de lo expresionista como hablábamos hoy de alguna manera lo que se traduce a través del objeto sin caer en los adjetivos lo que hace es intensificar la emoción entonces eso es polisémico absolutamente si no sé una pregunta sobre la batalla la batalla ninguno de los otros cuentos como ese se me figuró un coraje porque es una referencia a una referencia a una referencia a una referencia al final uno termina componiendo toda la situación pero se ve como muy como si fuera fragmentos fragmentos este bueno la batalla es el es punto con la vida de Moroza de Leonis Monk tiene como 12 años o 14 años o sea tiene muchos años y es un texto que yo no estoy digamos nunca me nunca me dejó conforme pero bueno lo corrigí muchas veces pero el problema con la micro ficción es que uno lo va corrigiendo y es como la poesía cambia una palabra y cambia todo el ritmo y cambia todo y entonces este es si no sale de primera como salieron los otros y que se puede corregir algo cuando hay que construirlo en este caso la batalla lo voy a leer y tenía bueno tenía este es de los pocos también que no estaba en primera persona el anterior estaba en tercera persona se llama así la batalla y dice así la batalla comenzó con un estornudo el de Emiliano Gutiérrez Naviglia de Ordaz y Roico natural de Moranca de Fes fuero de Lasburgo condado de Treveris por aquel entonces un mozalbete de poco más de 15 años que había quedado propenso o no propenso enfermo propenso en virtud de un mal contraído tras un intenso comercio carnal practicado con Carmen Jativa una montañesa acusada en su remota aldea de blasfemia y de meretricio continuado que apareció en nuestras tierras al final de un periplo agotador y complicado que inició al abandonar a sus seis vástagos a la buena de Dios esos niños se criaron solos dentro de los estrechos límites de la sierra de Casmago Bay en una aldea cuyo nombre original nadie recuerda pero que de un tiempo a esta parte ha sido conocida como el collado de la piedra verde o de la piedra alta en realidad algo menos que un mísero cacerío de fincas rudimentarias mal hechas y peor presentadas con haciendas consumidas por animales flacos y habitadas por gente de poca altura de pelo grueso y de tendencia a la melancolía una villa como hay muchas en los campos del señor y de la que nadie jamás pudo decir nada bueno excepto claro está que de allí salió el remoto origen del comienzo de la batalla se me figura también como una estructura en espiral como que cada frase es explicada por la anterior y a su vez explica la siguiente y a su vez se va cerrando se va cerrando se va cerrando hasta el final y donde se ve una gran estructura y también que no podría extraerse de allí ninguna de esas frases donde todo todo para que ese sentido se va cerrando muchas gracias bueno no sé si vamos cerrando por aquí ¿les parece? claro ¿les parece? bueno sí claro me dejó pensando todos sentimos una necesidad no somos capaces por un momento de notar la necesidad de los productos distintos porque en el cuadro pasa que es lo mismo claro sí 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 bueno sí 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 es que en realidad sí sí ese cuento es exactamente el cuadro ¿no? o sea el cuadro es eso es una mujer con dos niños en medio de la noche digamos en la madrugada caminando en un campo nada más pero tiene mucha fuerza digamos en mi caso me supirió eso a mí y es una pregunta que me ha hecho a mí no no por supuesto de acuerdo la microficción digamos se basa un poco en eso digamos en que con eso ya está con eso ya está lo que dicen también de la microficción es que requiere lectores con mucha sensibilidad y con mucha como entrenamiento o sea con mucha lectura porque la microficción utiliza información que tiene el lector ya no la puede decir la puede aludir ¿no? en este caso para mí no hay alusión a ninguna otra información es la experiencia intensa y nada más ¿no? de alguien que está huyendo y dos niños que se preguntan mamá está loca qué pasa ¿no? qué pasa y vemos la visión podemos quedarnos con la visión de los niños con la visión de la madre y según cada quien cree cada cosa no sé si no yo quería decir lo siguiente hace poco leí que se confirmó según dos científicos uno de estos los norteamericanos de que el alma existe y que el alma viene a ser pequeños cortúsculos que se nos inserta en la cabeza y que todas las ideas de lo que tú dijiste están volando en el mismo tiempo o con lo tanto digamos por todo el espacio algunas las provocan también eso está comprobado científicamente hace no más de 20 años pero no es pero casualmente lo que vos dijiste es lo que ellos dijeron lo que es la idea o sea que es más o menos el convencimiento que se está llegando las ideas andan después al morir la persona lo reuniré la persona se van y después vuelven transformadas eso está comprobado ¿cómo lo comprobaron? no me acuerdo pero eso está aquí exactamente lo que es el interior no lo es por eso es un hincapié en empezar a los dos años porque también me llamamos a la gente es una comprobación científica sin duda yo creo que sin duda estamos todos más conectados de lo que pensamos porque somos especies como seres humanos pensamos que estamos desarrollados el individualismo se ha desarrollado en occidente en los últimos muchos en los últimos 300 años pero eso tiene un proceso de por lo menos 2000 años y que no es el mismo proceso que hay en Oriente digamos los chinos no tienen el mismo proceso sin duda pero bueno ahí nos vamos a otro lado y entonces claro estamos más conectados de lo que pensamos ¿no? o sea Lebrero por ejemplo ya que estamos en filial por el Lebrero sostenía y hablaba de la parapsicología bueno en fin que tenemos digamos se captan cosas y sí digo no creo que a esta altura no hay por qué pensar que solamente tenemos cinco sentidos yo hace poco leí algo científico hace cuatro días y me lo comentó alguien también que el olfato ¿no? que el olfato era el único de los sentidos que va por otro camino digamos hacia el cerebro es el único que tiene otro camino o sea como que es algo más primitivo ¿me explico? entonces trabaja de otra forma en el cerebro que eso es lo que leí y me llamó la atención ¿no? que no tenemos cinco sentidos y que uno vaya por otra parte ¿no? pero bueno este cuando uno intenta escribir todo esto ponemos como venimos a conversar acá a Piriafores en fin pero pero eso es lo lindo ¿no? de la literatura ¿no? de que surgen otras cosas impensadas en torno a uno va a una exposición yo vi lo del Daciduarte lo llevé a mi taller y bueno y cada uno escribió y si ve la misma pintura digo cada uno escribió otra cosa ¿sí? esta teoría no 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 Lo que me parece fantástico acá, y insisto con el carácter poético, polisémico y de alguna manera el mismo concepto que decía Sonia, de que de pronto más que una interpretación es el efecto inmediato, es que eso dispare las interpretaciones de cada uno de alguna manera a lo que puede llegar. Y eso es fantástico, porque ahí está también el valor poético que yo digo de los textos de Pablo, ¿no? Me parece fantástico que cada uno, y sobre todo el intento de interpretar algo que a priori parece imposible de interpretar, como el alma, como la emoción humana de la soledad, del desamparo. Son todas cosas tan difíciles de interpretar, que el hecho de que nosotros intentáramos, si nosotros intentamos con mucho argumento explicar, a ver, el alma es esto o es lo otro, estaríamos en aquello de San Agustín, la imposibilidad de que el cerebro humano pueda abarcar algo tan importante como un concepto del alma o de Dios o de lo que ustedes quieran. Entonces, de alguna manera la literatura, el arte, un cuadro, una canción, es la única manera que tiene el ser humano a nivel de creación de poder interpretar algo tan intangible como eso, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde toma más valor la literatura o el arte en general. Estaría bueno entonces, Pablo, si te animás a leer algún otro texto. Bueno, voy a leer uno que es muy breve y para que vean también... ¿Se llama empujón? No, me empujón, pero ya lo voy a leer. Es simplemente... a ver, ¿qué es? Instante. Se llama Instante. Y dice así, La pared se agrandó a una velocidad increíble, incomunicable. Sentí su resistencia contra la nariz, que se quebró en el mismo instante en que todo se volvió negro. No sé si fue entonces, pero pude sentir la consistencia y hasta el olor de la cal mezclada con arena. Fue a través de los efluvios acuosos y borboteantes de un líquido que se esparcía sobre la superficie rugosa y compacta. Durante esa fracción de segundo, cara y cuerpo se adaptaron a esa extensión chata y maciza. Tan rápido fue todo y tan corta la distancia que me separaba del paredón, que no pude distinguir de qué color era. En realidad, no sabría decir si aquello fue una pared o se trataba del suelo. Eso sí, no hubo dolor. Eso sí, no hubo dolor. No. Hablando de intensidad. Es una caída, digamos, básicamente. Sí, sí, es una caída. Yo hace poco, un poco para cerrar, y quiero compartir una frase que leí de Borges, que obviamente él estaba citando de otro escritor, pero un hallazgo, acerca de los sueños. Cuando nosotros soñamos, vemos, diríamos, en nuestros sueños, aquellos que lo recuerdan, nosotros estamos, nuestra mente está en todos los personajes, ¿no? Cada uno de los personajes es un aspecto de nuestra mente, digamos, ¿no? O sea, como Borges mismo dice, es un teatro donde el guionista, los personajes y el decorado es la misma mente, ¿no? Y entonces estaba hablando de las imágenes. Y entonces dice que en la vigilia, dice Borges, cuando nosotros imaginamos imágenes, o pensamos en imágenes, siempre hay algo, un trabajo que viene de la razón o de la idea. Dice, ideas crean imágenes. En los sueños, todas esas imágenes, detrás de cada una de esas imágenes, hay un sentimiento. Fueron creadas por el sentimiento. Es extraordinario. Porque ahí viene la intensidad de todo lo que vemos, y cada una de esas imágenes es un sentimiento, ¿no? Y que es la fuerza. Claro, claro. Y ver a otra interpretación. Claro, claro. Y eso es lo que hace que las imágenes de los sueños sean tan polisémicas, ¿no? Porque detrás hay, no hay un concepto, no hay una idea, hay un sentimiento que es mucho más fuerte, intenso, y muy difícil de racionalizar, ¿no? No se puede racionalizar. Ahí hay que pagarle a un psicólogo. No, ahí hay que ir a otra parte. Bueno, en fin, gracias por estar acá y muchas gracias por hacernos compañeros. Gracias por la clase. Y gracias a los... Sí, sí, exacto. Ignacio Bojan y Germán Turra.